Se están moviendo en esto Es la única que se está moviendo Empezó en esto ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una aventura más de Crea Conmigo JCG Soy su amigo Juan Carlos Y el día de hoy estamos en Xochimilco, amigos Xochimilco es una parte de la Ciudad de México Llena de cultura, de tradiciones Y muchas costumbres Que en lo particular hay en este sitio Vamos a visitar lo que son La Isla de las Muñecas Que esa es una leyenda urbana Que se tiene aquí en Xochimilco Además visitaremos lo que es un herpetario Además de la leyenda de la Isla de las Muñecas También está la leyenda de la Llorona De hecho hay un festival que se va a celebrar Aquí en Xochimilco Pero en otra ocasión Así que estaremos viendo Si podemos asistir a este evento Porque es algo demasiado grande Y espectacular Lleno de colorido Quiero decirles que aquí se encuentra El invernadero más grande de Latinoamérica Es la Madre Selva Donde cultivan y exportan Infinidad de especies de flora Para decorar jardines O reforestar cualquier parte de nuestro planeta Y en tu trajinera Puedes contratar algún mariachi O la marimba Si quieres una melodía Que te toquen Que te guste Y le quieras dedicar A la persona con la que vienes O que te viene acompañando Pues puedes ahí contratar Y decirle Tener ese detalle De decir Te dedico a esta canción En vivo Y a todo color Así que no lo duden amigos Traigan a su novia A su esposa Y vengan a disfrutarse Un ratito De una tarde De un día Aquí en los canales De Xochimilco Ya estamos viendo Una diversidad De plantas Muy bonitas Y nos explica Aquí el señor Pues que tiene Desde árboles Árboles frutales Árboles de sombra Plantas para decorar La casa Plantas de sol Cactáceas En fin amigos Un sinfín De diversidad De flora Que puedes adquirir Aquí en Xochimilco Wow amigos Vean Vean esta Flor Está hermosa No sé No sé qué planta sea Ahorita voy a preguntar Pero Está sensacional Además De conocer El ajolote mexicano También Tienen Una diversidad De serpientes Esta por ejemplo Vean Son Crótalos Es decir Es una serpiente De cascabel Está Impresionante Está muy gorda Aquí También tenemos Otra cascabel Que es una cascabel Jaguar Escuchen Escuchen su cascabel Amigos Porque advierte Antes de atacar Estas serpientes Tienen esa característica De advertir Antes De atacar Y lo hacen De esa forma Haciendo sonar Su cascabel Ella va a alcanzar A medir hasta Dos metros y medio Cincoate O alicante Cincoate Proviene del náhuatl Que quiere decir Pequeña serpiente O serpiente de maíz Órale Pues esta es una serpiente Dócil Como nos comenta Nuestra guía de turistas Prácticamente No es agresiva Pero De cualquier forma Pues hay que tener cuidado ¿Qué tal amigos? Esa experiencia Está muy buena Tener contacto Con la naturaleza Con esta fauna silvestre Como nos comenta Pues ya Son especies Que Que tienen Prácticamente Domesticadas Para que El público Que visita aquí Xochimilco Pues pueda Tener esa experiencia De tocar Tocar estas serpientes Es una sensación De que está Muy fría Lisita Está muy Muy padre La verdad No hay de qué temer Porque Pues no es Venenosa Y llegamos a nuestro Ajolote mexicano Ah, sí Lo tenemos Separado por tamaños Porque es un animalito Que es completamente Ciego Él solamente Percibe Las ondas Y escucha El ruido Si les contara Todas las anécdotas Que tengo De pequeño Híjole Que darían Yo creo Que fascinados Yo antes Antes nos íbamos A pescar Este tipo De ajolote mexicano Y lo Lo guisábamos En una hoja De tamal Combinado Con jitomate Con cebolla Ajo Y epazote Y sabía Uff Era un manjar El poder Probar Este platillo Y bueno Aparte de que Nosotros Nos los comemos En un platillo Como les he estado Explicando Que llevaba En una hoja De tamal Jitomate Cebolla Ajo Un poco de sal Y epazote Y les daba Un sabor Realmente Exquisito Pero este platillo Pues ya no lo podemos Degustar Porque Pues lamentablemente También entró Ya en peligro De extinción El ajolote mexicano De lo que yo Le estoy hablando Es de un área Del estado de México Donde podíamos Pescar Este tipo De ajolote Y además Otro Otro animalito Que se llama Acocil Muy parecido A lo que es Un camarón Y bien Aquí en los canales De Xochimilco Nos explica La guía de turistas Que se puso En peligro De extinción Aparte de que El humano Es el que también Lo pescaba Para este tipo De platillos También influyó Mucho El que se contaminara El agua Con basura Porque muchas veces La gente Pues no No tiene conciencia Y tira desechos Al agua Basura Plástico Etcétera Y también Algo que influye Es la carpa O tilapia Que son Estos pececitos Que también Obviamente Nosotros nos comemos O lo encontramos En el súper Para poder degustarlos Fritos Y saben muy ricos Pero Esos pececitos También Mermaron La población De ajolote Mexicano Porque Se comen Los huevecillos De estos ajolotes Y también Se los comen Cuando están Muy pequeños Que les parece Que les parece Amigos Está Súper padre Este pitón albino Me encanta La fauna Ya se los había dicho En otro video El diamante De la fauna silvestre Y bien amigos Los ajolotes Que vimos Allá adentro Les comentaba Si yo les contara Todas las anécdotas Que tengo Desde pequeño Y yo creo que Si se entre Tienen bastante Y quedarían asombrados De todo lo que hacía Porque era Era un niñito Muy inquieto Que andaba ahí Explorando En el campo En las lagunas Que había Anteriormente Donde viven Mis padres Nos han dado Nos han dado El recorrido Corto Se podría decir Ahorita Nos van a trasladar Al otro lado De este canal Para poder visitar La isla de las muñecas La real Donde vamos Donde vamos a poder bajar Nos van a explicar La leyenda Que existe Aquí en Xochimilco Wow Que espectacular Amigos Si vienen a visitar No se queden Únicamente En el recorrido Pequeño Que les ofrecen Donde únicamente Van a visitar Algunos viveros La réplica De la isla De las muñecas O a degustar Algún platillo En los pequeños Restaurantes Que se encuentran ahí Además Pueden mejor Contratar Un servicio completo Venir a conocer Todo el sistema De canales En las chinampas Y un dato histórico Que data Desde la época Prehispánica Es que Todas estas chinampas Pues prácticamente Fueron Fundadas O fueran Hechas Por Por la cultura Azteca También estuvieron Aquí los Xochimilcas Que eran Nativos Mesoamericanos Que se asentaron Y su forma de vida O a lo que se dedicaban La mayor parte del tiempo Era a la agricultura Un espantapájaros Un espantapájaros Amigos A dos Tres Empezamos a Llegar a la zona Tenebrosa De El canal Que nos va a llevar A la isla de las muñecas Y dentro de los datos Curiosos Que nos comparte Aquí El señor Nacho Que es el que nos está dando El recorrido Aquí en los canales De Xochimilco Nos comenta Que toda la red De canales Suman Prácticamente 186 kilómetros Para que tengan La magnitud O entiendan La magnitud De la grandeza De lo que es Xochimilco Entonces También platicando Dentro de las leyendas Que realmente Venimos a saber La opinión De las personas Que son precisamente De este lugar Nos comenta Que La leyenda De la llorona Surge De esta situación Que es Que una persona Una mujer Se dedicaba Aquí a cultivar En la chinampa Tenía Dos hijos Termina Matándolos No se sabe Como si los ahogó Si los ahorcó No se sabe A ciencia cierta Que es lo que pasó Con sus hijos Pero Después de la muerte De sus hijos Esta persona Dicen que Se le presentaban Los espíritus La agobiaban Y como no La van a agobiar Imagínense Hacer un crimen Tan atroz Como este Pues se le presentaban Ya sea en la mente De ver nuevamente A sus hijos O que le hablaban Etcétera Entonces todo eso La agobiaba Agobiaba a esta persona Y entonces Empezó a lamentarse Se lamentaba Bastante Prácticamente En las noches Después Desapareció Desapareció Esta mujer Y Pero si Escuchaban En las noches Los lamentos De Ay Mis hijos Y todo esto Pues se crea Una leyenda Muy muy perturbadora Porque Aquí En el área De los canales De Xochimilco No hay absolutamente Luz Para nada Obviamente Que donde están Las personas Cultivando Donde tienen Sus casas Pues obviamente Sí Pero aquí Pues prácticamente Nos comenta El señor Nacho Que queda Completamente Oscuro Entonces Imagínense Si no les daría miedo Estar En la noche Solos A oscuras En este sitio Pero bien amigos Este es un adelanto Eso es En cuestión A la leyenda De la Llorona Y una vez Que lleguemos A la isla De las muñecas Nos van a contar Porque nos dice Este señor Nacho Que ahí hay una persona Que cuenta la leyenda De la isla De las muñecas Vamos a ver Por qué están ahí Cómo fue que Empezaron a llegar ahí Y lo que se habla Si se mueven O no se mueven En las noches Etcétera Sale amigos Continuamos Estas cabañitas Las puede uno rentar De hecho Allá hay cabañas Más grandes Para poder Pues pernotar Durante Toda la noche Todo el día Que ustedes quieran Permanecer aquí Vivir una experiencia En la noche Cómo se ve Y pues yo nada más Me imagino Cuando quieras salir Al baño Yo creo que sí Te va a dar miedo Y luego ahorita Vemos que hay Algunas vaquillas O becerros Imagínense Cuando vayan al baño En la noche Y que de repente Vean No pues va a estar Realmente muy Muy tenebroso Vamos arribando Al lugar A donde nos dirigimos Aquí a la famosa Isla de las muñecas La original Amigos Donde realmente vivió El señor Julio Y de ahí se formó Toda esta leyenda Donde las muñecas Cobran vida Por situaciones Paranormales La historia La historia comienza en 1950 Con la vida del señor Don Julián Santana Que se encuentra en la foto En la foto de aquí Él era un ermitaño Que habitaba en esta chinampa Y principalmente se dedicaba A temer flores Y verduras Lo que contaba el señor Don Julián Fue que en 1950 Venía nuestra jinera De ese lado Con tres jóvenes Una de ellas No sabía nadar La chica que no sabía nadar Se caía al agua Y muera ahogada Después de que pasó Ese accidente Don Julián contaba Que el espíritu De la chica Que se había ahogado Lo venía a molestar Y venía a penar Don Julián Para que no le espantara Cuando él salía Al centro de Xochimilco A vender todo lo que él sembraba Encontraba las muñecas En los canales Y en la basura Él las levantaba Cuando regresaba aquí Después de terminar de vender Todas las muñecas Que había recolectado Las colgaba en los árboles O en alambres colgadas La finalidad Al colgar estas muñecas Era para que Don Julián Lo protegiera Y también ahuyentaran Al espíritu de la chica Que lo venía a molestar Ya nos han contado La historia de Don Julián Una persona ermitaña Que prácticamente Vivió en esta chinampa Desde 1950 Hasta el 2001 Que fue cuando murió También pudimos escuchar Que han venido Personajes realmente Famosos Como son Luisito Comunica Facundo Televisoras Inclusive Discovery Channel O National Geographic No me acuerdo bien Como Que es lo que mencionó Esta chica Para documentar Lo que es toda Esta isla Donde vivió El señor Julián Pues vámonos A recorrer Cada uno de De los espacios De esta chinampa Para ver Cada una de las muñecas Vamos a buscar Las más terroríficas Y yo no sé Pero yo no me quedaría Solo, solo En esta chinampa Ni de día Ni de noche Porque si me daría miedo Entonces Pues vamos a comenzar A ver Las mejores muñecas Que hay En esta isla Se están moviendo Amigos Y no es mentira ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Sí o no? Es la única Que se está moviendo Empezó esta Pero eso Lo vamos a atribuir Al aire Así es que No se espanten Mucho Y bien amigos Yo les comento Que yo no me quedaría Porque realmente Nosotros si tuvimos Una experiencia Y mi esposa No me deja mentir Tuvimos una experiencia Con una muñeca Que le regalaron En sus 15 años Y no Y ven Eso está Espeluznante Yo creo que Lo vamos a dejar Para un video Si es que lo quieren Y que quieren Que cuente ese relato En específico Porque estuvo De infarto Tenebrosas Pues es Este pequeño bebote Es que realmente Los ojos son Muy expresivos Y para lo que sea Es incluso Para nosotros Las personas Nuestra mirada Puede proyectar Bastantes cosas Ya sean positivas O negativas Creo que Va uno caminando Por toda la isla Y cada vez Vas encontrando Una muñeca más Que se suma A las más terroríficas Llegamos a este sitio Que está nombrado Como contenido maldito Y hay unas de las Muñecas Pues más terroríficas Que puedes observar O díganme ustedes Si no ¿Qué harían Si están en la noche En estas situaciones? ¡Wow! Vean Encontré Esta otra muñeca Como les digo Con la mirada Expresiva Los ojos Se le ven muy bien Las manitas Las tiene como Si estuviera Tramando Algo Algo malo Y Mientras no sea Algo malo Contra nosotros Sigamos Sigamos adelante Vamos a buscar Más Más muñecas Con una expresión Que realmente Te daría miedo Estar solo O estar en la noche Y te encuentres A una muñeca Así No Agua Miren amigos Aquí Frente a la isla De las muñecas Está El Azcabañas Donde puedes hacer Pesca recreativa Campismo Y pues prácticamente Pernotar Un día O una noche Si quieres estar aquí Yo la verdad Creo que no lo haría Pero si Eres aventurero Intrépido Y temerario Pues ahí Puedes pernotar En una de esas cabañas Rentarla Y si te gustan Las historias de terror Y estar contando Hacer una fogata En la noche Estaría genial Este lugar Muy bien amigos Y después de haber Recorrido Lo que son Los canales De Xochimilco E ido A la isla De las muñecas No olviden Pasar Por uno De los recuerdos Muy espectaculares Que tienen Aquí en el embarcadero De nuevo Nativitas Les voy a mostrar Un búho Que está Realmente Espectacular Y ustedes Díganme si no Este material Es este Istle Que Lo sacan De las pencas Del maguey Realmente Son Unas Artesanías Muy Muy bonitas Así que No se olviden No olviden amigos Pasar por uno De estos recuerdos De haber venido A Xochimilco Porque están Geniales Todas estas Artesanías Que puedes encontrar Aquí No las vas a poder Encontrar En alguna otra parte En algún otro lugar Que tú visites Esta como que es Algo muy particular De esta zona Después de haber visto Las grandes artesanías Que hay aquí En estas tiendas Del embarcadero De nuevo Nativitas Pues terminamos también Con nuestro recorrido Aquí en Xochimilco De haber visitado La isla de las muñecas Me gustó bastante Esta aventura Espero que a ustedes También Y una recomendación Muy personal Es que lleguen Mejor aquí Al embarcadero De nuevo Nativitas Pregunte por el señor Domingo Campos La verdad Es que se respetan Muy bien Los precios Y esto se los digo Por experiencia Porque vivimos Una situación Media incómoda En otro embarcadero Donde los precios Se elevaban bastante Aquí la verdad Respetan mucho eso Tienen un trato Muy amable Además cuenta Con un estacionamiento Muy amplio Y la tarifa Es muy baja Si les gustó este video Regalense un like Suscríbanse Comenten Compartan Y no se pierdan Nuestro próximo tutorial O nuestra próxima aventura Hasta la próxima ¡Suscríbanse!